La plataforma de los chinos, porque creo que aquí se peinan y se rompen. Y este... Y también directamente... Saludos desde la tercera frecuencia. Tercera frecuencia, podcast, saludos. Ah, hola Edith. No, no, pues es que te pones Paula Abascal. Perdón. Hola Edith, ¿cómo estás? Mira, ya, Edith ya se conectó. Conéctense los que se puedan conectar. De todas maneras, vamos a estar haciendo lives así. Vamos a subir material al rato al canal de YouTube, pero creo que no vamos a hacer live. Hoy no vamos a hacer live. Lo que sí es que voy a subir material al canal de YouTube. Por cierto, este... Tengo material ahí que está esperando que sea estrenado. Pero no lo he podido estrenar, ni no lo he querido estrenar. Porque me hace falta... Pues evidentemente que termine este mes que estuvo del nabo. Del nabo en el sentido del canal de YouTube que es cero activos. Este... Este... Entró en la liga de tres. No sé qué carajos es la liga de tres, pero gracias. Entonces, no va a haber live en YouTube, pero sí va a haber este... Contenido. Contenido de rato lo voy a subir. Estamos editando. Lo que sí es que... Este... Y vamos a estrenar este mes la sesión que hicimos con Paco, Arias y Jesús de Nazaret. Hicieron sesión espiritista, sesión Ouija. Principalmente sesión Ouija. Y fue a raíz de estar en la casa a los 400 años y de que se dio... Que se escuchó la voz de una niña. Entonces fue a raíz de eso. Todos estábamos presentes. Todos estuvimos ahí. Y no todos lo escuchamos. Yo no lo escuché. Oscar sí lo escuchó. Tenía... Traía la supervisión del sonido. Y este... Y pues hicimos de sesión. Entonces tenemos dos ángulos de cámara increíbles. Un ángulo desde la perspectiva de donde estaba Oscar. Y el otro ángulo desde mi perspectiva donde yo estoy viendo toda la sesión. Evidentemente. Gracias, Helman. Gracias a Helman Fabián. Por ese insignia. Oigan, muy bien, ¿eh? Gracias por esas 800 mil rosas. Mil gracias, hermano. O hermano, o hermana. No sé qué es. Helman. Dice... Acabo de enviarle un regalo. Mil, mil gracias. No sé si sea... Este... Yo no lo escuché. Yo lo tenía de frente a Paco. Estábamos hablando del fenómeno paranormal y así. Pero no sé... Yo no lo escuché. Y... Este... Oscar sí lo escuchó. O sea, sí estuvo... Estuvo muy interesante, la verdad. Sí, sí estuvo muy, muy padre. Oigan, ¿así con esa luz estamos bien? ¿O pongo la luz roja? Es que no sé... Estamos en perspectiva. Está padre, ¿eh? La perspectiva. Tengo dos lives. Uno simultáneo y el otro también. Pero conéctense, este... Llámenle a todo mundo, por favor. Hagan ruido. Ahora sí que ya estamos, este... Y aquí ya está lloviendo. El día está medio raro. Les iba a proponer algo. Por ejemplo, voy a regresar a los contenidos grabados y editados en YouTube. Voy a dejar en paso un poco los live. Y este... Pero voy a hacer en vivos continuos aquí. Tanto en Insta como en Facebook. Como en... Esto sí no... Ya no lo pienso dejar un rato los de... TikTok. Ya no. Voy a estar constante. Exacto. Liri Fernández, gracias. Saludos desde Portland, Oregon. Saludos hasta Portland. ¿No te gusta la lluvia, Antonio? Sí me gusta, pero... ¿Saben qué pasa? Que aquí... Como tengo un domo arriba, justo encima estoy aquí. Gracias, Moneymore. Se escucha el... Y este... Siento que se mete mucho ruido. Y como no tengo micrófono en el iPhone, pero que el iPhone no necesita, obviamente. Es un sistema muy avanzado de equipo. Pero de todas maneras siento que se mete el ruido. Dice... Brau, oye, por mi casa pasan cosas bien raras. Así teníamos un cuarto con una cruz y un espejo con vibras raras. Ok. Muy buena pregunta, Brau. Muy buena pregunta. Yo hoy les iba a este... No les iba. Les voy a producir al rato para el canal de YouTube. Como los primeros, como los primeros, o más bien, como más bien los tips, por así decirlo, para saber si estás ante una evidencia paranormal real o no. Es decir, son como informaciones necesarias para no distorsionar tu mente más de lo que ya se presenta un fenómeno. Es decir, como, por ejemplo, pasan cosas raras y es muy raro que no entiendo. No necesariamente tendría que ser paranormal. Por ejemplo, ¿no? Dice, pues en mi casa luego se caen cosas antes, se aparecían sombras. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales, como dice Brau, pues son como no tan controlables. Espérame un segundo. Sí, exacto. Ya decía yo que estaba muy, muy este... Espérame. Ahí está. Ya decía yo que estaba como muy, muy abajo de la transmisión de Instagram. Bueno, a ver, les voy a dar los tips y espero que dentro de los tips es como, como el número uno, ¿no? Casi, casi así. Y ustedes los van anotando conforme van, va pasando. Y después del tip uno, si hay algo que asemeje a sus fenómenos, me lo hacen saber aquí y lo comentamos. Dice, las televisiones apagadas son también espejos. ¿Es cierto que son llamados espejos negros? No propiamente yo ya. No es un espejo negro como tal per se. No está funcionando como tal porque no está ritualizado como, como para funcionar como eso, miren. Les voy a mostrar un espejo negro antes de entrar a los tips. Híjole, está un poquito... Bueno, a ver. Este es un espejo negro ritualizado. Este es un espejo negro ritualizado. Ya lo vieron también. Este a mí me lo donó. Y principalmente lo preparó una de mis alumnas. Y lo tengo aquí. Ese es un espejo ritualizado. Y ese es un espejo para hacer evocación y vinculación espiritual, ¿no? Entonces, es muy diferente. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a estar por aquí. Y también al ratito por Facebook. Dice Malek, me saca. No tengo, no entiendo por qué, pero si lo saca, vuelva a entrar. Saludos desde Aguascalientes. A la orden yo ya. Bueno, a ver. Punto número uno para empezar a discernir y saber si hay un fenómeno extraño paranormal. Principalmente o usualmente los fenómenos radican en lo físico. En lo físico quiere decir cosas que se caen, sonidos que los familiarizas como sonidos de objetos que se arrojan. Podrían ser incluso voces, voces de personas, personas conocidas, voces de personas que no conoces. Usualmente los primeros fenómenos radican en la captación de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una entidad espiritual, lo primero que va a tratar de hacer es que tomes atención de sus acciones. Un ejemplo, cosas ruidosas. Ejemplo, un objeto se cae. Te llama la atención el objeto y dices, porque en la cocina se escucha como que se cayó algo, ¿no? Principalmente en la cocina como que hay una estadística dentro del estudio de la investigación paranormal que determina que los ruidos donde ya hacen como más foco de atención es en la cocina. No tanto en la habitación, fíjense. Eso es algo bien curioso dentro de los estudios que se han realizado de los fenómenos, ¿no? A ver, dice, soy Guaymas. Hola, ¿cómo estás? Somos grupo de chicos que hacemos contenido. Nos gustaría vivir algo paranormal que nos haya colaborado con usted. Gracias, soy Guaymas. Pues, te siento muy entusiasta, bro. Entonces, no sé si piensas que el fenómeno paranormal es como un carrito de feria, cabrón. Te diría, mejor no lo vivas. Pero gracias por tu comentario, ¿eh? Gracias. En mi casa, dice Janet Telera de... Janet, Lara, perdón. En mi casa, desde niña, hemos visto cosas y escuchado voces. Bueno, voy a seguir con el tema, porque si no, nos perdemos. Entonces, primer punto de atención es lo que te va a hacer una entidad espiritual para focalizar. Es decir, quiero tu atención y hacer ruido. ¿Cómo hace un ruido? Con ruidos... Bueno, ¿cómo llama tu atención? Con ruidos que tú reconozcas. Un ejemplo de un ruido de reconocimiento básico es, por ejemplo, en la cocina. ¿Qué ruido creen ustedes que es usualmente que escucharían en la cocina? A ver, los leo. Así es. Los leo. A ver, los leo. ¿Qué ruidos ustedes creen? Igualmente, Maracazán. Gracias. ¿Qué ruido creen ustedes que sea lo más propicio? A ver, dice Yanet Lara, los trastes. Dice Maracaz, mover sillas del comedor. Los trastes, exacto. Hoyas, exacto. Bueno, engloba en las ollas los trastes. ¿Qué sería el ruido más ruido? ¿Cuál sonido más ruidoso? Evidentemente, los trastes. Los cubiertos. Las ollas, ¿no? Y usualmente, los segundos serían las sillas, por ejemplo. Pero principalmente, lo que te llamaría la atención isofacto, es un traste. ¿No? Los cubiertos, todos proyectados en el piso y demás. Cuando hay un fenómeno extraño, sobrenatural, paranormal, que te quiere llamar la atención, no son ruidos pasajeros, o sea, no son ruidos tenues, sabe emular los ruidos. Es decir, suena el escandalazo del ruido, así como si los trastes se arrojaran de un punto a otro y se terminaran cayendo, tal vez en el piso, en el piso de la cocina, o proyectados en alguna puerta o algo por el estilo, y suena un escándalo terrible. El comportamiento de las entidades espirituales es ese, suena un escándalo terrible, así como si alguien los arrojara de una forma grotesca, muy agresiva. Lo primero que vas a hacer es llamar tu atención, pero por lo regular el individuo no va. Es decir, usualmente cuando pasan estas cosas, no te levantas y corres a ver. Habrá gente que sí. Yo en estadística de los, de lo que hemos estudiado de los casos, cuando pasan estas cosas, las personas se quedan quietos. Ese comportamiento de quedarte quieto y tratar de escuchar por qué fueron las cosas, eso es un comportamiento instintivo de que tu propio asiquis, tu propio cuerpo, está detectando algo que no puede ser físico. Fíjense lo que les estoy diciendo. El propio sentido de quedarte pasmado, sentado o donde estés, quieto y alerta, en ese sentido sabes que hay algo extraño o raro, aunque tu psiquis no sea consciente de que sea un ruido provocado por un fenómeno.